Isabel Gelage ¿Vamos a dar un Batacash en la de Matanza? Sí. Hombreablo Gracias. Creo que me pasa que estando en el partido también me doy cuenta de lo que viví durante tantos años en La Matanza y hoy junto a Javier creo que vamos a realmente cumplir lo que nunca se cumplió, lo que se prometió siempre y nunca se cumplió y esta vez sí se va a cumplir. Así es, porque la libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo!